¿Cómo se llama Macarena Urenda? Para que nuestros auditores sepan todas las notas que hacemos con invitados al programa, nosotros grabamos los pasajes más importantes en video y los subimos por supuesto también a YouTube, usted puede buscarlos ahí en YouTube como Twitter Café, busca el nombre del entrevistado, en este caso Macarena Urenda y ahí quedan en el ciberespacio para que usted conozca lo que dicen los protagonistas del quehacer de nuestras ciudades, entonces ahí en el Twitter Café, esa es la idea Macarena, es que los medios están en esa parada y hace mucho rato y hay que ofrecerle a la audiencia y al público diversas formas para que conozcan en este caso lo que es el Twitter Café de Radio Valparaíso. Sí, pero te habrías imaginado hace 10 años atrás la radio con imagen, cómo se han ido integrando los medios, es impresionante. Y más impresionante es Macarena cuando uno se pone a reflexionar la proyección de esto, la velocidad de los cambios de la tecnología, yo creo que acá, siempre lo comentamos acá con Pablo, de acá a un año, un par de años más, vamos a estar ante un escenario muy, muy, muy diverso y muy interactivo, cada vez más interactivo. Sí, yo lo digo porque la radio es uno de los medios que se había quedado un poco atrás en esto, seguía conservando el formato tradicional, y ustedes la están rompiendo con esto de incorporar las redes sociales, incorporar la imagen, me parece muy bueno. Sí, porque sobre todo, bueno, a nivel nacional hay algunos casos que también están en esa tendencia, pero a nivel local yo creo que se ha valorado mucho este tema de incorporar muy bien lo que es la comunicación con la tecnología, pero la radio siempre sigue estando muy bien posicionada entre la gente, fíjense que Macarena es la encuesta CEP, hay un 51% de respaldo, de credibilidad en la radio, luego de carabineros y otras instituciones. Oiga, ¿y los políticos qué les parece? ¡Uf! Oiga, sí. Ese es un tema, de alguna manera lo conversábamos en la semana pasada cuando hablábamos de cómo el Congreso tiene tanta distancia con la gente. A diferencia de lo que ocurre en el caso tuyo con los concejales. Claro, exactamente. Que hay una mayor cercanía ahí. Sí. Tiene interesantes los resultados de esa encuesta. Sí, sí, muy, muy, muy significativos. Un tema importante. Y no menor, porque hoy día lo destaca BBC Mundo que los políticos no tienen credibilidad y por eso el movimiento estudiantil tiene credibilidad. Exacto. Pero usted Macarena es de familia de políticos, está en la actividad política en nuestra zona. Igual usted Macarena debe tener un concepto muy especial respecto de lo que está pasando con la imagen de la sociedad respecto de la clase política. A veces hay también un poco de desconocimiento en la gente o a veces pasa que los políticos no saben contarle a la ciudadanía todo lo que están haciendo porque también hay mucha gente dentro de la clase política que está haciendo bien la pega. Absolutamente, Mauricio. Yo sé de las que pienso que desde luego la política es una ocupación muy noble y muy necesaria y que tiene que ver con servir a la gente. Yo creo que la nobleza de la política es justamente que un verdadero político lo que quiere hacer es ayudar, colaborar, servir a la gente de verdad. Yo me siento orgullosa de pertenecer a un sector de la sociedad que afortunadamente Mauricio está muy bien, por supuesto que ya a sus 92 años tiene un ritmo de día más tranquilo, pero igual va todos los días a la oficina, vive pendiente del acontecer político nacional, de la hípica, del campo, del deporte en general. Ajá. Es de etoniano fanático y sufre con el Héctor. Uf, momento duro para el Héctor, ¿eh? Exactamente, pero él sigue muy atento y yo creo que eso es justamente lo que hace que él esté bien y que esté vigente. Estamos conversando con la concejala de Viña del Mar, Macarena Urenda Concejala Urenda, el viernes pasado en la edición del Epicentro Este nuevo diario que surgió en nuestra zona Había un tema, se desarrolló ahí un tema que era este boom inmobiliario Y había algunas críticas de parte de dirigentes del Colegio de Arquitectos Que la ciudad de Viña del Mar ya está creciendo en forma muy explosiva Con todos los problemas que esto acarrea El problema de las vías, el problema del tránsito Y eso también es lo que uno cuando escucha a la gente Es la que opina también la gente Da la sensación de que aquí se produjo una explosión inmobiliaria casi sin control ¿Cuál es su apreciación, concejal Urenda? Bueno, efectivamente Viña del Mar es una comuna Que en los últimos años ha ido creciendo casi explosivamente Tenemos y se ha ido desarrollando Que yo creo que es lo propio de una comuna pujante, cierto, moderna Que va un poco con los tiempos Que está muy bien posicionada dentro del país Por lo tanto hay mucha gente que quiere ir acá Especialmente gente que, por ejemplo, viene a vivir su jubilación a Viña del Mar Gente que jubila, gente mayor y que se compra en un departamentito Y quieren pasar sus últimos días en una ciudad agradable con un buen clima Ahora, ¿qué ha ocurrido? Hay sectores que se han revitalizado fuertemente Como todo el sector Viana Álvarez El par Viana Álvarez Especialmente desde la plaza de Viña del Mar Hacia Chorrillos Que era un sector que antes era estrecho Era oscuro, era incómodo Y ese sector, por efecto del hundimiento del tren Adquirió otro carácter Abrió la ciudad, yo diría que cambió la cara a la ciudad Ahora, evidentemente, eso tiene efectos Porque por una parte hace que Hace que se ponga en valor una serie de terrenos Pero por otra parte atrae más gente Más comercio Hay unos malls ahí, unos supermercados Hay edificios nuevos Hay colegios, etc. Entonces, yo diría que uno de los problemas Creo, creo, ya no me acuerdo Pero tengo la idea que lo hemos conversado alguna vez acá Mauricio, que yo creo que uno de los problemas Serios de Viña del Mar Es el tema de la conectividad Viña del Mar es una comuna Que está, digamos, que es una comuna de paso Por así decirlo Que está por el lado de la costa Entre Valparaíso y Concón Pero también tiene conexión con el interior Entonces, yo siento que a Viña del Mar Le hacen falta algunos cambios radicales Como este cambio que acabo de mencionar Y que tienen que ver con mejorar su circulación Tanto dentro de la ciudad Como desde la ciudad hacia otras comunas